LITSOL, el Laboratorio de Ingeniería y Desarrollo de Software Libre, pues tiene un nombre muy lindo. En realidad es un nombre que nos permite insertarnos en una universidad. Lo que nosotros hacemos es tener un grupo social, tener un espacio físico donde los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM pueden reunirse, sentarse a hacer lo que quieran, platicar entre sí. Y creo que tenemos un poco de evidencia de que el modelo ha funcionado. Así de sencillo, sin ninguna rigidez, justo más dura que esto. Entonces, ¿qué es lo que...? A ver, esto es un grupo que se formó casi 20 años. Al menos tenemos antecedentes más o menos por ahí del 2001, que ya se usaba este nombre. Y antes de eso se llamaba GULFI, el grupo de usuarios de la Ingeniería. Antes de eso, bueno, ya no estoy seguro si es un vínculo tan seguible, pero había un proyecto llamado FIBBS. FIBBS, probablemente ninguno de ustedes gustó un BBS, pero eran sistemas de boletín electrónico. O sea, la Facultad de Ingeniería tenía una computadora con un modem y cualquiera podía llamar a esa computadora. Y ahí se fue creando una de las primeras comunidades basadas en computadora de aficionados de todo México. Una comunidad muy interesante. Pero es 91, 92, solo se los doy como enmarcando una historia tal vez demasiado larga. El profesor que llevó ese proyecto, el de FIBBS y posteriormente GULFI, es Juan Carreón. Juan se jubiló el año pasado, me parece. Y bueno, yo me fui acercando en los últimos años, desde que empecé a dar clases en la facultad. Entonces, pues bueno, porque a mí me es natural, si hay un grupo que dice hacer cosas de software libre, pues gravito hacia allá. Así pasó hoy también, desperté en Guadalajara. Entonces, pues bueno, yo quedé ahora formalmente a cargo del grupo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, aquí veo a cuatro de los participantes. Por ahí creo que debe haber alguno más. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, además de darles un espacio, donde por mera congruencia, se espera que hagan algo, algo, algo de software libre. Pero puede ser simplemente el uso, puede ser hablar acerca de, bien sabemos que se dan atascones de juegos muy tremendos ahí cuando nadie está viendo. Lo que hacemos es acercarles a este proyecto. Entonces, pues sé de varios proyectos que han cruzado por ahí. El primero del que yo les puedo hablar es del mío, que estoy llevando un proyecto para impulsar que la gente en general, y no solo nosotros los que sabemos de cómputo, sino que los verdaderos, el verdadero público objetivo, la verdadera gente vulnerable a estas cosas, sepa de mecanismos de privacidad y anti-patriotipo. Llevar a la gente de ciencias sociales, de humanidades, de cómo se usan herramientas que no nos van a estar, que nos aseguran que no vamos a ser fáciles de seguir en línea. Incluso si somos suficientemente cuidadosos, pueden asegurar. Y bueno, eso yo a ustedes se los podría platicar, no es a lo que vengo ahora. Pero lo que se nos hace más interesante es cómo llevárselo, pues a la gente de ciencias políticas, a la gente de humanidades. Porque, bueno, tenemos gente que hace defensa de derechos humanos, periodistas, ellos son los que realmente están preocupados por la actividad de esta información y no saben por dónde llegar. Entonces, el proyecto que yo he estado llevando es actividades relacionadas con eso, cómo hacer desarrollos tecnológicos que faciliten que un usuario que no sabe, no se esté usando bien, por ejemplo, los sistemas relacionados con Tor. Por otro lado, bueno, por ejemplo, Diego, sé que estás haciendo algo de comprensión del lenguaje natural, el proyecto de texto que está desarrollando. Y bueno, no lo está haciendo con nosotros como laboratorio, pero lo está haciendo en el laboratorio y como personal del laboratorio. De los 20 años casi que tiene el Ixol de haberse formado, pues bueno, lo que más podemos mostrar, más que decir, ah, estamos haciendo esto y esto y esto. Es decir, no, nuestros egresados son este y este y este. Tenemos gente que, pues yo sí le atribuyo un poco el haber tenido un espacio donde explorar. En la época de la vida donde puedes dedicarte a explorar y a jugar con lo que te encuentres y además rebotar con otras personas que piensan de forma similar. Pues tenemos algunas personas que han salido muy, muy valiosas, algunos para la facultad, algunos para la industria, simplemente por el paso que han ido dejando. Si voy nada más soltando el nombre, muchas veces hablamos dentro de la gente, porque ya de mi círculo, de mi edad, uno de los primeros que tuvo ahí, el CAS, pues es un programador brillante que ahora está, bueno, después de varios años se fue a vivir a Estados Unidos. Pero bueno, uno de los primeros casos claros de gente que pasó por el laboratorio y se nutrió de él y dejó una huella muy clara. Este, Clemente, normalmente en todos estos casos, pensé un pedacito del nombre, pero no me lo sé completo. Discúlpenme por esto, nuestras realidades. Pues bueno, él ahora está trabajando en el curso de astronomía, si no me equivoco, pero fue mucho tiempo participante del Congreso Nacional Desconfortibre y ya fue bastante interesante. El conejito, que es el que siempre está en todos lados y siempre volteamos a ver. Bueno, tal vez salió de la facultad hace 5, 10 años, pero sigue muy en contacto con el grupo, a pesar de que nunca tiene tiempo de estar ahí. Y bueno, no sé qué más decir de lo que hacemos en el grupo. Vamos, si tengo que resumir de qué se trata para mí el éxito de tener un espacio universitario para atraer gente, pues es el asegurar que tengan un espacio notificativo y donde poder desarrollar proyectos y donde puedan estar a la hora que quieran. ¿Quién es parte del laboratorio? Pues los que tienen llaves. Tenemos gente, uno está parado por allá, que pues bueno, formalmente ya ni siquiera dicen que son alumnos, que han dejado la facultad, pero siguen identificándose como parte del laboratorio. Y bueno, desde mi punto de vista esto es válido, porque siguen participando en nuestras actividades. Marco, que está ahí parado, se ha involucrado mucho con el proyecto TOR, es bastante reconocible ahí su huella dentro del grupo de involucramiento de comunidades del sur global, de Latinoamérica y demás. Creo que con eso yo termino.